Bienvenidos a un nuevo monólogo más en este canal que sobrevivió al hackeo que recupera los números. El único baneo que nos faltaba era el de criptomonedas porque por lo demás ya éramos ya cochinos, ya. Volvemos con más fuerza que nunca, así que traemos nuevos monólogos a través toda la semana, siempre, por los siglos y los siglos. Hasta que se nos acaben los temas y luego parte 2. Luego de 5 años más, parte 3. Y yo no espero vivir más de 15 años, así que ya está. Ese es mi plan de vida. Así que sigue apoyándome con tu like. Y hoy traemos un monólogo achoradazo. Y lo digo porque así ese color es achorado. Es benicoso, se busca pleitos. Hoy tenemos problemas de marrones. No, qué rico. La gente se puso clasista. Así que tú sabes que en este canal restauran pituco, restauran conero, todo lo que tenga que ver con clasismo a la gente le encanta porque se lo toma con humor. Con humor clasista. Aparte la otra mitad ni entiende. Y además por eso nos auspician a nuestros amigos que no solo marrón, no solo negro, no solo blanco, no solo azul. Te traen múltiples colores a nuestros amigos de Puto Reza. Oye, pero si no estás viendo el diseño terrible que hice acá, no veo. Mucha madre. Mucha madre. Con nuestro personaje de Ed, Ed, Ed y Ed, de cartón negro. ¡No! ¡Claro! Y obviamente esta película está inspirada en unas personas que, o sea, los personajes, es como adaptación de Netflix. Pero los verdaderos personajes son más este... ¿Para qué estoy? ¿Para qué? Un poco más sepia. Pero sepia oscuro. ¿Sepia oscuro? Sepia oscuro, luz apagada. No, ¿cómo? No, no, no. Cartón mojado con chaufa. No, 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 no. ¿Cómo la canción? Bueno, sí. ¿Qué así que hablamos hoy? Ya basta el clasismo, me siento mal. Deja de mirar qué color de piel eres. No. No eres marrón. No eres, no eres. No, tiras más como a borrador de papa tiras. No, 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 no. Primer problema que enfrenta una persona, digamos, de color peruano, oriundo, que curiosamente vive alejado en las periferias de la ciudad, es el tráfico, nos informan nuestros amigos. No, que tengo que salir de Michoza tres horas antes. Y eso si no hay tráfico. Y rogar que no haya choque, porque si hay choque, tráfico hasta las 10 de la mañana. Y tú dirás, no, toma tu metropolitano, tu alimentador, y si se me logra uno, toda la línea es a tora también. Cuello de botella, así que sí, uno de los grandes problemas es el tráfico. Confírmame. Confirmo, confirma, confirma. Confirmo, confirma. Sí, está. Esto se pone cada vez más clasista, señores, pero una de las personas que nos comentó que debe tener autoridad mental, autoridad cromática para decir esto, dijo, no me puedo tomar fotos a contraluz, parece un eclipse, parezco. Y bueno, sí, confirmo también, confirmo, a veces a contraluz. Y aprieto, aprieto donde está mi cara, no, 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 lo ponen negro. Cosas que sufren a mí, que pasan mis amigos, nos dicen, tener que mostrar mi boleta para salir de supermercado. ¿Por qué a los demás no le piden? Porque no he comprado nada, pero la firma, he entrado a ver, he entrado a ver, he entrado a ver, he entrado porque tengo que hacer horas. Estoy esperando acá afuera, el Real Plaza a alguien. He entrado un ratito para ver, no más. No, muestra su boleta. Su boleta, su boleta. ¿Qué está llevando? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, abra su mochila. No, 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 no. Sí, es que me lavo, me lavo. No, no, que te voy a lavar. Corretear al camión de la basura, dice. Esto también pasa mucho en Cono, en periferia, en barrio, allá en mi barrio de Florida, Mancay también pasaba. Pero ahora ya acostumbraron a dejar en medio de la pista y ya el camión no puede pasar. Así que recomendación, lo que hicimos ahí en el RIMAC fue dejar la basura en medio de la pista y ya el camión no podía pasar. Ahí no lo correteabas. Le hacíamos una barricada de basura y tenía que bajarse. Y en lo que se bajaba y a la gente ahí, y ya la gente bajaba su basura. Así que corretear el camión de la basura encima que bota su cumbia. Está corriendo ahí, moviendo los hombros. Debo reconocer que eso acá en Miraflores no pasa. Yo dejo mi basura afuera, ya amanece y ya no está. Hay que pasar de madrugada y en silencio. Ay, cómo me hago. Perdón, perdón, perdón. Si no me esparzo bien la crema, Tobi, quedo todo moteado. Parezco queque marmoleado. Pero esta base sí es, sí soy yo. Este número era en otra marca, sí soy este número. Y se ve la división de tu güey, parece que la Barbie la encambió de cabeza. Verse pastrulazo cuando se deja el pelo largo. ¿Por qué me veo cochino? ¿Por qué parezco un prisionero vietnamita? ¿Por qué? Ayúdame, Tobi. ¿Por qué me crece mi bigote chifero nomás? ¿Por qué un gringo pelucón conquista y cuando yo te pelucón estoy para ser no solo conquistado, sino colonizado? Alfabetizado. Ni bien entro a un restaurante, Tobi, quiero darme mi lujo. Es quincena todavía, ni siquiera por el día me ayudan. Llego y de frente, acá está la carta de menú. Voy a estar atendiendo los que importan. No, pero no, no, acá pues, acá. El menú pues, menú. Todo viene con sopa, todo viene con sopa. Ya, te voy a arreglar guantá. Después voy a atender a los que pán. No puedes saludar a la gente sin que te digan sí, un cuarto de pollo, por favor. Hola, ¿por acá dónde queda él? No sé, señora, no trabajo acá. Yo también soy otro comprador. ¿Por qué me saludas y piensas que trabajo ahí? ¿Por qué me pides indicaciones? No soy serenazgo, no todos somos serenazgos. Es una camisa azul, nada más. Que la gente te diga chino, ¿no? Y uno dice, de chino, chino no tengo mucho. Estoy así porque me pega el sol en la cara, amigo. Así, porque vivo ahí arriba. Otra de las cosas que nos dicen que deben afrontar, me imagino, ¿no? Porque todavía no me ha pasado. Bueno, sí, pero cuando vestía mal, ese ya es para otro video, cuando vistes mal. Ahí sí tengo. Pero la policía te trata diferente, ya directamente como delincuente ya. Te jerguea, te coimea, te vacila. No te lee tus derechos, nada. Otro amigo nos dijo, Toby, esto es el colmo. Yo salgo de la farmacia con mi lata de fórmula y la gente se abre pensando que soy de la Teletón y estoy pidiendo colecta. No, pues no es posible. También pueden ser padres. Que de noche no te reconozca tu celular. Porque no se ve, porque está oscuro. Todo está oscuro, todo. No, pero voy a subirle todo el brillo. Soy yo, soy yo. No, se pone el código. No, patrón, patrón. De frente, nada, te humilla el ser. No, 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 ¿quién serás? Siempre estás a contraluz. Es más y luna llena, luna llena de noche. Fájame. Ir a comprarte un pollazo en moto y que te traten como un rápido. Espérame, espérame otro rato, me voy a sacar acá la pinta. Señora, yo he venido recogiendo. No, espérame, espérame, están esperando este pollo. Ya, ¿dónde vas? Ya, lleva, Lúpez, justo para ese es el pollo. No, si es mi pollo. Ya, mira, te regalo un cuartito ya. Una reflexión nos llegó por ahí. Uno dice, ser marrón es ir a comprar en Feria de Pulgas. Y los blancos son los que venden. También hay blancos que comían. Ir a una tienda de autos. Así, de lujo todavía. Y que nadie se pare a atenderte. Están conversando y los que venden. Señor, para, estoy comiendo. El Sensation, el Sensation, el Sensation X8. Ah, no sé pronunciarlo. ¿Y el más barato? ¿Cuánto tienes, Frida? ¿Cuánto tienes, Frida? O sea, pero ahí no entra fruta. O sea, se mandó. ¿No quieres algo más cómodo para tus ovejas? Lo escuché. La gente quiere hacer su huerto vertical, como lo veo en Pinterest. Y pongo mis tomates, mi culantro, mi guacatay, para tener mi ocopita siempre fresca. Y me caen las águilas negras, causa pensando que es Witt. Dircote creo me caen. Las águilas negras muy fichos. Dircodes, dircodes. ¿Cómo se llama ese que les cae? El pericote. Buen día, mi barro. Ay, el callaco. El callaco causa pensando que está sembrando marihuana. Por esta cara tengo que sembrar marihuana. No puedo sembrar tomate, yo no sé. Yo no puedo ser hippie. Solo tomo taxi de aplicación cuando recién me la bajo. Porque mi primera carrera es tres soles. Y tener un perro en la cuadra, dice la gente. Todos tenemos un perro en la cuadra. No sabes cómo llegó, no sabes de quién es, pero ahí está. Es tuyo. Cuida, además te diviertes. Si tienes la autoridad cromática para hacerlo, ¿qué otras cosas? Vives, transitas. Puede también volver clasista, porque yo también he crecido en mi barrio joven. Soy marrón, soy como el bonobón, como chocolatazo por fuera. Así que cuéntame cuál era tu comida, qué es lo que pasabas en tu barrio, qué detalles se nos han pasado. ¿Ya nos estamos pasando con el clasismo? ¿Deberíamos frenar? Comente, gente. Nos vemos en un próximo video. Si es que YouTube no nos censura este. No, YouTube censura cuando dice... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. los avienta y los juguetea así, en una muerte fea y dolorosa. Corre, chanchito, ¡corre! Hacia la humedad. Ya, bueno, volvemos. ¡Si no me esparzo bien de aquí! ¡No! ¡Este soy yo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡A tal vez le esparces todo, ¿questa dónde? ¡Me siento delicadísimo! ¡Es mi video, ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ayúdame! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo sé que se pone mejor porque yo le cre... ¡Ja, ja, ja! ¡Aja! ¡Si no me esparzo bien la crema, Toby! ¡Quédos! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no sé! ¡Ja, ja, ja! Yo con varias sonidos. ¡Ja, ja, ja! ¿Con la vitiligosa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!